Un audio filtrado prueba el loafer contra Rafael Correa. El diario Página 12 tuvo acceso a un audio que demuestra el cambio de criterio de Iván Saquicela, actual titular de la Corte Suprema Ecuatoriana, quien consideraba inocente al expresidente Rafael Correa cuando era juez, pero lo declaró culpable luego de su ascenso. En el proceso cuestionado por Saquicela, en el audio, la causa sobornos, actuaron la jueza Daniela Camacho y la fiscal Diana Salazar. En el audio filtrado, Saquicela reconoce que tanto la existencia de la infracción como la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial y por lo tanto debía pedir una justificación de esos elementos, pero no lo hizo. El audio demuestra cómo Daniela Camacho pretendía manejar una serie de delitos desde cohecho y tráfico de influencias hasta asociación ilícita, pero luego abandonó esa línea argumental sin la reformulación del planteo. Este cambio de la imputación inicial contradice el principio de congruencia en derecho, es decir, a Correa se lo acusó por una cosa y se lo condenó por otra.